¿Quién? Rolando Pro Campus B ¡Ah! Vamos a ver Rolando Pro Entonces sí, vamos a hacer el video Siempre te digo todo lo que se ha servido conmigo Esta vez me acompaña un DJ Que se llama Chris Y conmigo siempre se pone con sis Así que tú, cállate ya Porque si no quieres que te pegue ya Así que tú, cállate ya Porque si no te voy a pegar con un martillo ya Esto se trata de saber vivir Agarra una arma y podrás vivir Y yo siempre ubícate Agarra una arma y luego le pega Con el puño y la mera narizota Para que se pueda morir y le pega una salida Esa niña nada más anda criticando con los que es Porque siempre dice que enoja Pero no puede con nosotros porque yo se voy de Nueva York Yo suelo la columna de Sierra Lojota, lojota, los más y locos Siempre presente aquí en lojota El cantón de Roblecilla que tenemos hoy en la roja El Roly y Melanie cantando el rey do Y siempre somos DJ Nelson El DJ que nos está acompañando se llama DJ Chris Suscríbanse a su canal porque si no les da un delic Y también te va a dar un gol para mí Que si no te quedas aquí yo te voy a hacer el foto Esto se termina Así que como, como, esto es para Esto, esto es mío, es mío, es mi cantón